Esta es la exposición Haciéndonos Humanos que reúne los tesoros arqueológicos hallados en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en la provincia española de Burgos. Los visitantes de la muestra podrán ver réplicas de los fósiles más importantes encontrados en Atapuerca, como Elvis, la pelvis más completa del registro fósil mundial y el cráneo número 5 conocido popularmente como Miguelón. Estos tesoros desvelan los misterios de la evolución humana y estará hasta el próximo 3 de noviembre en Argentina. La experta en paleontología y guía de la exposición, Agustina López. La exposición está explicada a todo el mundo, principalmente a gente que no sabe de evolución, a gente que no sabe de ciencias, para acercar un poquito al público en general y es un lugar, un espacio que nos da el Ministerio de Ciencia Técnica. La exposición pretende acercar la paleontología y la arqueología a un público general, con escasos conocimientos sobre el Paleolítico, el periodo de la prehistoria comprendido aproximadamente entre los 2,5 millones de años y el 10.000 a.C. La exposición sobre la evolución humana ocupa un espacio de 500 metros cuadrados y está previsto que la visiten más de 4 millones de personas durante los próximos cuatro meses.